En un hecho aún por esclarecer, Juan Gabriel Castillo Chero, de 33 años de edad, agente de serenazgo de la localidad de Chao, fue herido de un balazo en la cabeza la madrugada de lunes. Su esposa guarda silencio y minimiza el hecho por una orden del jefe de la referida división. Sobre el ataque se barajan dos hipótesis. La primera es que fue herido al intentar frustrar una violación sexual. La segunda, y la que ha cobrado más fuerza, es que fue atacado por uno de sus compañeros. Tal vez este es el motivo de tanto hermetismo. Inclusive se supo que cuando la víctima fue trasladada al hospital Belén, uno de los serenos manifestó que intentó suicidarse. Juan Castillo presenta un traumatismo encéfalo craneano grave. Si logra sobrevivir, quedará con secuelas.